¿Qué es el poder suave de México? Hemos tenido lo suficiente, digamos, en ese terreno. En materia económica, con nuestros tumbos y bandazos, somos la decimotercera economía del mundo. No pintamos mal, pero obviamente que siempre están los deseos de los mexicanos de ir más adelante en esa materia. Pero en cualquiera de los casos, México no ha sido un país que haya utilizado ni la amenaza de la fuerza, ni la amenaza de las sanciones económicas como parte de su política exterior. Muy a contrario, en materia de promoción de la cultura, de sus valores culturales, ha sido un país intensamente agresivo, digamos, en el mundo. Uno de los que tiene quizá más presencia en el mundo. Y aquí con el autor del libro del último brindis de Don Porfirio, que por cierto ha sido muy elogiado y muy exitoso, Rafael, muchas felicidades con este libro. Creo que tenemos un instrumento que me gustaría escuchar tus ideas sobre cómo llevarlo más lejos. Continuamente están saliendo nuevos grupos musicales, hay expresiones, incluso de nueva televisión, hay que decirlo, de obras artísticas, de obras teatrales. Cada día se añaden más sitios que son patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, de la riqueza que tiene este país. ¿Y cómo lo aprovechamos de mejor manera? ¿Qué deberíamos estar haciendo hoy que también, digamos, están todas estas redes sociales, está el Facebook, el Twitter, todo este tipo de cosas, el Internet. ¿Cómo meternos más en el mundo a través de este tipo de instrumentos u otros que tú imagines? Pero mira, yo creo que los ejemplos que hace un momento dábamos, la presencia de México para favorecer las negociaciones del TLC con Estados Unidos y del Tratado de Libre Comercio también con Europa. Bueno, esto fue hace 15 años y hace 10 años respectivamente. Hoy es un país distinto el nuestro, con nuevos actores, y yo creo que existen nuevas herramientas en política exterior que no han sido plenamente utilizadas. En primer lugar, creo que ya no existe el concepto único de política exterior para referirse únicamente a las decisiones que toma el Estado, es decir, el gobierno constituido para relacionarse con el mundo. Primero, hay nuevos actores. Entonces, yo los dividiría en tres partes. Por un lado, está esta parte de la relación de gobiernos a gobiernos o la relación de gobiernos, digamos, con la sociedad de ese otro país, que es la que define la propia capacidad. El presidente es el que tiene esta facultad en el artículo 89 de la Constitución y la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que lo lleva a cabo. Pero hay también otros actores, por ejemplo, el sector productivo, que ha creado en los últimos años las industrias culturales. ¿Qué quiero decir con industrias culturales? Todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica, con la producción editorial, con la producción audiovisual, todas las cuestiones vinculadas, digamos, a la palabra escrita, que entre paréntesis es el 6% del PIB nacional, que luego en ocasiones no hablamos mucho como de estos temas. A ver, puedes repetir eso, ¿no? El 6% del PIB nacional está vinculado a las industrias culturales, incluyendo toda la parte de medios de comunicación. Y yo diría un tercero donde aparecen... O sea, la mitad que el petróleo. Es importantísimo. Sí, por eso, ¿no? Es que para dimensionarlo. Claro. Y la tercera es la aparición de los nuevos actores, que es la sociedad civil. Y la sociedad civil, ¿cómo se expresa a través de las redes sociales? Entonces, digamos, yo creo que México tiene la posibilidad de conectarse con el mundo a través de esta política exterior que la define el gobierno. En segundo lugar, con los efectos de las industrias culturales. Hay una aparición enorme de empresas muy fuertes, muy potentes, como es el caso, por ejemplo, de CIE, en los últimos años, que han logrado tener una presencia a través de eventos que realiza en todo el mundo que tienen un impacto en favor de la presencia mexicana. Perdón que te interrumpa aquí. Quiere decir esto que cada vez el factor estatal, el factor de gobierno, es menos influyente en la promoción de esta cultura. Pero al mismo tiempo, ligado, digamos, hay una parte que sí es de política exterior, digamos, en donde uno quisiera que la cultura sea el gran compañero o el gran ariete que abra las puertas para algunos temas que nos interesa como país. Así es, exactamente. Yo creo que son como... Claro, yo no sé si podríamos decir, bueno, es que se ha reducido el papel de... o se debe de reducir el papel del gobierno en la política exterior. No, más bien, yo creo que en un mundo globalizado y de relaciones tan complejas aparecen nuevos actores que complementan esto y que son realidades que no podemos negar. Por ejemplo, la aparición de las industrias culturales. Y tercero, las redes sociales, que es la aparición de la sociedad civil. Consiguientemente, con estos tres nos comunicamos en muy buena parte con el mundo y producimos, provocamos una imagen de lo que somos al día de hoy. Ahora, tú me decías, ¿qué nuevas formas debe de haber para proyectar la cultura mexicana? Yo creo que hay una enorme... Si me pregunta concretamente, ¿continuamos con el esquema del concierto, la exposición, el museo, que se dedica la Semana de México en tal sitio, o habría nuevas fórmulas o más... Definitivamente, yo creo que hay nuevas fórmulas que se tienen que empezar a aplicar de inmediato para que México logre una mucho más eficaz presencia en el exterior. Y tienen que ver todas con las nuevas tecnologías. Igual que vemos que llega la ópera del Metropolitan al Auditorio Nacional, por ejemplo, esto mismo debería de suceder con muchos de los eventos que pasan en México, que podían proyectarse a países que tienen interés en nuestra cultura. Lo mismo podía ser con las exposiciones. Lo mismo podía ser con canales especiales en Internet, nuevos sitios en la web, un diseño de una nueva forma de centros culturales en el exterior, pero virtuales, por ejemplo, a través de alta definición, materiales artísticos, que no necesariamente tendrían que llegar en vivo, sino que se proyectaran de manera virtual. Yo creo que ahí hay un campo enorme que se va a tener que atender en los próximos años. Algunos países vemos que ya los están empezando a utilizar. ¿Y esto estaría de quién? ¿Del gobierno? ¿De las empresas privadas? ¿De todos? Yo creo que esto es una convocatoria que podría tener el gobierno para empatar todo esto de acuerdo a ciertos intereses nacionales, pero definitivamente en la medida en que cada quien aporte su parte, valga la cacofonía, y que pueda expresar libremente su talento y su libertad de creación y de expresión, pero en un cierto tipo de idea general que favorezca a los intereses de México, yo creo que estaremos abriendo un camino insospechado para una presencia mexicana. Simplemente recuerdo otro dato. En los años 80, por ejemplo, 70s, 80s, había programas de becas muy importantes que daban las criterias de relaciones exteriores para América Latina y específicamente para Centroamérica. Yo me acuerdo en ese momento haber hecho un pequeño estudio, todavía eran muy limitadas las formas, cuando yo estaba en culturales de relaciones, y veíamos que los becarios que habían pasado por esos espacios que había abierto México en nuestras universidades, en nuestras escuelas superiores, un porcentaje altísimo, eran los gobernantes, y los gobernantes, los líderes de opinión y los empresarios de esos países centroamericanos, que de entrada tenían una muy buena voluntad hacia el país que los había formado. Bueno, eso mismo tenemos que encontrar cuáles son sus equivalentes 20 o 30 años después. Yo creo que ahí es donde está abierto un camino insospechado de beneficio para México. Ahora, curiosamente, creo que en lo que estás diciendo prácticamente todo mundo estaría de acuerdo, pero cuando lo veo a nivel presupuestal, ha caído mucho lo que es la inversión, por así llamarlo. Las becas numéricas y proporcionalmente son mucho menores hoy día, por ejemplo, que lo que fueron hace, pues qué sería, 10 años cuando está el programa de cooperación con América Central, por ejemplo. La inversión en sí misma de grandes exposiciones, de grandes eventos, de entrar realmente con gran calado a otras culturas, yo siento que ha caído recientemente, a menos que el gobierno ya diga, realmente esto lo hace también la sociedad civil, voy a dejar que compañías como CIE u otras lo haga por nosotros, o las grandes televisoras, en fin, que sean los que penetren la cultura de otros. Bueno, esto yo creo que es una tarea que el Estado no puede abandonar, digo, simplemente, cuando estábamos hablando de esos años ahora, es un país más rico, tú mismo lo acabas de decir, somos la economía número 13, oscilamos, ¿no? 13, 14, es un país que tiene recursos, y que tiene recursos que utiliza para proyectar su imagen. Creo que parte de esto, y también en los temas de difusión cultural dentro del país, podrían utilizarse, sumar la fuerza de los estados de la República, por ejemplo, en fin, yo creo que hay recursos por todos lados, que podrían utilizarse para esto, porque para esto sí necesitas dinero, pero también necesitas mucho talento, mucha creatividad, y sobre todo mucha coordinación para lograr objetivos comunes para todos. De acuerdo. Muy bien, vamos a una pequeña pausa y continuamos con este debate sobre el soft power mexicano y su proyección en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!